El 2017 hubo una licitación donde el municipio pedía que se potencialicen los dos viveros que existen tanto aquí en los Mangales 1 como en el del Parque Autonómico. Es así que dos empresas ocuparon esa potencialización de los viveros para el sostenimiento y creación de la arborización en los 15 distritos municipales. En este momento ustedes pueden ver en los 15 distritos en las áreas municipales la arborización que se hizo a partir del 2017 donde muchos árboles ya deben estar con un tamaño considerable y ese trabajo se lo hizo. No se licitó para la creación de viveros sino la potencialización de estos viveros ya existentes que el municipio de Santa Cruz de la Sierra cumple con todo lo que se establece. ¡Gracias! ¡Gracias!